hola mis amigos mis amigas como están un saludo muy especial para todos ustedes me encuentro aquí en elche alicante estamos en un viaje que decidimos hacer a tierra española por unos meses y ahora mismo estoy esperando un tren de cercanías para ir hacia la ciudad de alicante el tren que ustedes acabaron de ver que partió parte hacia la ciudad de murcia desde aquí de esta zona de elche bueno pasó por aquí por elche porque realmente ya viene desde otras zonas de la comunidad valenciana bueno mis amigos cuando llegue alicante les mostraré la zona de alicante es una zona muy bonita espero les guste y se animen a algún día los que no viven en la zona a venir a pasear a estas tierras preciosas que son la comunidad valenciana ubicada en España exactamente el encuentro en la ciudad de elche alicante bueno mis amigos ya les sigo contando pues bueno como pueden ver ahí pone alacán o sea alicante la flecha está hacia la izquierda y pone murcia la flecha hacia la derecha porque les estoy mostrando esto dirán que es una tontería pero es que resulta mis queridos amigos mis queridos seguidores que cuando yo llegue a España por primera vez en el año 2000 si que cogí el tren en dirección contraria como pueden ver aquí solamente hay una vía esta vía va a pasar el tren por la misma vía tanto si va como para alicante como si va para murcia esto tiene diferentes horarios entonces no hay riesgo de accidentalidad no pero si la persona está muy despistada como fue mi caso en aquella época pues se sube en el tren en dirección contraria y se va para otro lado y cuando yo estaba recién llegado a este país pues fui a una entrevista a mi primer trabajo y resulta que llegue tarde porque cogí el tren en dirección contraria pero como les mostré es cuestión de observar porque ahí en la pared ponía la flecha pero cuando uno está recién llegado a un país uno va un poquito despistado esto que les sirva de consejos a muchas personas que llegan nuevos a cualquier país que muchas veces solamente es cuestión de observación bueno mis amigos les voy a seguir mostrando más cositas cuando vamos a llegar a Alicante les voy a mostrar esa zona la llegada a Alicante es preciosa para que muchos la vean y se animen a venir a pasear por aquí por favor por favor vamos a estar aquí Gracias. Bueno, hemos llegado a Alicante. Una ciudad muy bonita, como les mostré. La entrada a la zona de la playa, precioso, precioso, eso por ahí. Aquí estamos en la estación de Alicante. Bueno, mis amigos, espero les haya gustado el video. Más adelante seguiré haciendo más videos de nuestro paseo por aquí. En nuestra hermosa madre patria, tierra española. Chao, chao, mis amigos. Espero se suscriban al canal. Ok, como les estaba contando, esta es la estación de Alicante. La estación del tren, ¿no? Ojo pues, la estación del tren. Aquí voy con una de las mujeres más lindas de Colombia. Saludo muy especial para todos por ahí. Dan ganas de andar por toda Europa con esta chiquita, ¿sí o no? ¿A que sí? Bueno, pues, ya no hay chung ya. No hay chung ya.